Llegamos para abrir el local y estaba todo, digamos, la cerradura totalmente rota, destrozada y entraron y se llevaron cosas de valor dentro de todo. Lo que es un cuarto del local, pero cosas, lo más caro, digamos, del local. ¿De frente, por el frente entraron, entraron por una puerta alternativa o por dónde lo hicieron? Por la puerta de la frente, metieron barretas, rompieron los candados y se metieron. ¿Ustedes tenían la cortina baja? La cortina baja y un candado en la puerta. Y rompieron el candado, las puertas, todo lo posible para entrar. O sea, tuvieron tiempo y herramientas como para poder ingresar en un lugar que no era sencillo. Sí, hasta vimos chapitas de cerveza arriba en el segundo piso. Fue feo dentro de todo. Tenía impotencia. Imagino, porque encima tuvieron mucho tiempo, ¿no? Uno dice que nadie se haya dado cuenta. Según dijeron, nadie se dio cuenta, nadie llamó a la policía, nada, y se metieron y estuvieron. Se supone que entraron, no sé, a la mañana y se quedaron unas dos horas para desvalijar todo y se fueron. O sea, que los primeros en darse cuenta el robo fueron ustedes. Sí, a la mañana cuando venimos a abrir. Estaban ya las cerraduras rotas y ahí nos dimos cuenta, recién ahí. ¿Se había pasado ya alguna vez? No, es la primera vez. Igual supusimos que podía llegar a pasar. Era algo posible. ¿No te has estado en ese día? No se había tocado experimentar nada de grave. No, nada. Se esperaba, pero bueno, ya está. Ya pasó y empezar de vuelta.